Música Un poquito intervígete neuromuscular, ¿no? Acá estamos aprovechando que actualmente nos abre su puerta y hoy estamos trabajando en área 360 es un área de rehabilitación la cual que tenemos un montón de juguetes y elementos para trabajar es que es lo que hace al ejercicio mucho más dinámico mucho más rico con mucha más viabilidad mucho más versátil la cual vamos a mostrar a un circuito neuromuscular en un espacio funcional ¿para qué nos sirve el circuito neuromuscular? para la gente que viene, digamos, a pie la gente normal que va a un gimnasio sirve para trabajar además de la coordinación, de la agilidad de la velocidad buscamos un impacto sobre el tejido graso ¿sí? y para la gente deportista esto mejora la resistencia a esfuerzos explosivos o a esfuerzos de coordinación y agilidad ¿no? así que vamos ¿qué vamos a utilizar? por la cantidad de elementos que tenemos hemos puesto nueve estaciones ¿pueden haber sido diez? ¿pueden haber sido doce? sí ¿cuántas mínimos por lo menos? seis pedimos mínimos estaciones ¿por qué? porque si vos haces una misma estación siempre corres el riesgo de entrenar por sobrecarga de patrón de movimiento ¿qué es eso? que vos haces el mismo ejercicio y eso va utilizando la misma fibra va utilizando el mismo patrón en el cual vas desgastando la misma zona articular entonces cuando va y variabilidad de trabajo tenés distintos trabajos diferentes y el mismo grupo muscular lo activas pero con diferente ángulo diferente velocidad diferente forma de trabajar lo cual hace que te aleje de la patrón ¿está? entonces distintas trabajos diferentes te alejan de la patrón muy bien tenemos nueve estaciones que ahora vamos a primero y principal como entrenador tenés que tener un timer ¿el timer qué hace? que vos pongas trabajo pausa y el mismo timer va a darte el trabajo y la pausa y vos qué te ataca corregís los errores ¿estamos? te abocás a corregir los detalles técnicos a trabajar el orden de las estaciones chicos tiene que ser siempre muy claro nosotros le hemos puesto bastante el circular pero acá le hemos puesto un recorrido medio raro para que ustedes vean la primera estación trabajo con barba pero ¿qué tenemos? y el que no tiene el trabajo funcional o quiera trabajar con grandes grupos en circuitos tiene que tener o un papel bueno acá tenemos son como fomi directamente ya con números pero el que no directamente se compra cartulina pone los números los pone en un folio y pone las estaciones ¿para qué? para que sea claro ¿por qué? porque siempre hay alguien que se equivoca en todos los grupos tenés el despistado que no está prestando atención y se equivoca y altera todo el circuito entonces si vos le pones esto ya no tiene error del 1 va al 2 del 2 va al 3 del 3 va al 4 el 4 va al 5 y así ¿está claro? muy bien ¿están listas? a medida que nuestra compañera comienza a trabajar le hemos puesto un polar para ir viendo cómo se cómo responde cuando termine la primera vuelta su frecuencia cada vez tenemos y el polar puede hacer una vuelta ¿a cuánto tiene los latidos la compañera para mandar? 134 antes de mandar ¿está listado? el 5 arranca tenés 8 segundos de trabajo por el 6 de pausa espalda derecha abajo voy 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 pausa 8 segundos pocas repeticiones pero bien hechas acá la clave está en la técnica ¿está listo? sin técnica se corta el carnillo ¿no? listo muy bien eso dale un poquito más fluido dale un poquito más de ritmo eso sana la pierna exactamente muy bien listo pasamos a la siguiente estación paso lateral entonces ¿qué va a ir buscando el acompañamiento? va a ir buscando mejorar la caída la primera vuelta va siempre con una vuelta de eso empujada y baja excelente fíjense ustedes que yo la primera vuelta estoy dejando que ella se familiarice con la distancia por más que ella ya se la mostré ella se tiene que protagonizar entonces ¿qué es? ¿qué le estoy pidiendo yo? que lo haga pero todavía no le estoy pidiendo velocidad solamente que lo haga bien desde la segunda para adelante ya le voy a pedir velocidad ya se familiarizó con los ejercicios ahora le voy a pedir velocidad ahora solamente que haga bien el ejercicio y si hay detalle técnico se cobrir se cobrir en cuatro en uno no en los nueve porque acá podemos tener unas personas trabajando de manera simultánea uno sale eso perfecto muy buen muy buen excelente con hitos recuerda parte de acá toca en tres pasos tenés que tocar el otro así que te voy a obligar a que hagas pasos largos sale bien uno dos abajo uno dos abajo está me ganó lo está haciendo en dos es porque es bueno hacer gimnasia nos prende un montón de cosas que le lo mueve esto para ella creo que nada después de acá le voy a ponerlo más difícil a ver a ver cómo sale eso ajuste el atome eso no balancezca con la cadera mantenga un poquito más derecho y subí la rodilla eso es ¿quién va? basculada le decimos que suba la rodilla y quita la cadera los corritos al toro eso es que lo que es que es el control de los dos estación siete estación ocho salen calor todos juntos todos juntos al calor bien el último salió bien excelente corregirme ese detalle no lo saques para jalar traerlos al cuerpo y de ahí salen siguiente estación todos tus críces te van a tocar así bueno los ángeles no tenemos alguna excepción a la ley la patología que te va a tocar te toca tres buenos uno quince y medio más malo esto es que enseñar no pasa nada última estamos en la primera estación perfecto ya le dio la primera vuelta frecuencia ciento setenta y siete miren como ha aumentado la frecuencia cardíaca ciento setenta y siete la primera vuelta alta intensidad ¿cuánto es? su cien por cien lo que vamos a ver ella está trabajando su cien por cien de capacidad acá no estamos utilizando velocidad máxima porque no tenemos desplazamientos niña o con fan migración pero si estamos viendo es que funciones cortas en el tiempo y de alta calidad que le hicieron que ella ya tenga ciento setenta y siete entonces más posiblemente la subimos si a ella le damos una segunda vuelta que ahora tendría que venir una segunda vuelta ya le vamos a pedir más intensidad y la vamos siempre a exigir en su mayor intensidad ¿cuántas vueltas esto puede dar? hizo tres minutos treinta que robó la primera podemos hacerle una segunda y una tercera después minutos treinta y luego ¿qué vamos? seguimos trabajando nueve estaciones pero le vamos a variar los ejercicios cada dos vueltas de circuito varía ese ejercicio o cada tres vueltas de circuito varía ese ejercicio porque cada una de las estaciones en tiempo real trabaja ocho por tres veinticuatro segundos veinticuatro segundos acá veinticuatro segundos acá y después de tres vueltas que dura tres minutos treinta nos está durando ahora ocho segundos dieciséis de pausa ¿qué hacemos? le variamos los ejercicios ¿cambiamos todas las estaciones? no aprovechenlo aprovechen las estaciones traten de exprimirlas entonces a las nueve ¿qué van a hacer? le vamos a cambiar todos los ejercicios muy bien ven acá para mostrar supongamos que tenemos un grupo homogéneo y no tenemos alguien tan habilidoso como ella te pueden tocar dos o tres pero te va a tocar el que es malo es decir el que es poco coordinado y no le salen las cosas entonces vos como entrenador ¿qué tenés que hacer? excluirlo no lo que vos tenés que hacer es siempre traer en tu mente multiniveles por estaciones ¿qué quiere decir multiniveles? que la estación que yo propuse buscarle una más fácil y una más difícil ¿si? supongamos esta estación que está la compañía estación base pasalo bien mostrarlo lo que venimos a hacer muy bien supongamos que hay gente que no le sale esto que parece sencillo pero no lo es ¿qué le tenés que poner? algo fácil arriba tocas 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 y vuelves quitas el salto ¿si? le quitas el salto se lo facilitas ¿cómo se lo complico? por el tomo más alto del salto pero a mí me interesa no quitarse algo a mí me interesa que es la frecuencia de trabajo ¿cómo se nos ve dificultado? por mi cara una vez que vos establezcas el patrón de que te voy a tirar la pelota una o dos veces vos la tienes que devolver sin dejar de hacer lo que estás haciendo ¿a ver? muy bien una vez más ocho segundos ok ¿qué dificulte la vida? porque ya le pongo algo más difícil obviamente más fácil y más difícil vos en tu cabeza tenés que traer algo así medio macabélico a decir ¿cómo le puedo joder la vida a esta persona? es decir ¿cómo le puedo hacer más difícil el trabajo? ¿se entiende? ella lo sacó rapidísimo porque ella es de nivel entonces ella cuando pase la tercera vez a esta estación ya le va a decir profe esto ya me super sale entonces ya tengo que tener algo más difícil o poner una nueva estación de edificio pero va a haber gente que no le va a salir ni lo que planificaste entonces tenés que tener un recurso más fácil ¿está claro? circuito intermitente para pérdida de grasa para mejora de la fuerza para mejora de la fuerza rápida para mejora de la agilidad ¿sí? y dentro de un contexto de trabajo funcional cadenas de movimiento o patrones de movimiento saltos desplazamientos rotaciones que son los verdaderos patrones de movimiento ¿estamos hasta ahí? preguntas